Hoy veremos como Bart viaja en el tiempo, el pedo es que Homero del pasado va al presente y se termina armando un desmadre, así que ponte cómodo que esto es... La excelente aventura de Bart y Homero Esto se va a poner feo La historia comienza con Bart en la tienda de historietas, viendo el cómic del hombre redactivo y Libby, el pedo es que cuesta 200 dólares El de la tienda le dice que en el año 1974 costaba 25 centavos, así que si lo quiere más barato deberá viajar en el tiempo Justo cuando sale de la tienda se encuentra con un científico que ha construido una máquina del tiempo El buen tipo le pide a Bart que le cuide su coche, que él irá a buscar algo para comer En corto lo usa para viajar a 1974 en búsqueda de la historieta Llega el viejo Springfield, lee el cómic y después lo tira a la basura En eso pasa por una escuela, escucha que regañan a un tal Homero por fumar y se encuentra con su padre y Barney Entra a la secundaria de Springfield y lo primero que hace es decirle a Homero que es su hijo Que viene del futuro y arruinará su vida Es solo un cabrona y comienza a estrangularlo Pero en ese momento entra una chica y es amor a primera vista Ella le dice que es un loco, que no debe maltratar a un pobre e inocente niño Él le invita a que vayan al baile y ella lo manda al carajo Él culpa a Bart por eso, aunque Mars le dice que ya no sale con idiotas Bart piensa que pasará si ellos no se unen Ve una foto en su celular y al parecer será millonario Así que su plan es hacer que se odien Le dice a Mars que nunca jamás se vaya a casar con ese gordo bueno para nada Ella le hace caso, sale corriendo hacia el auto El pedo es que Homero lo sigue, se mete al coche y viaja al presente de Bart Al salir del vehículo se encuentra con un mundo completamente diferente Lleno de tecnología, Bart regresa a casa y ve que su padre es Artie Y su nombre ya no es Bart, sino Bartie Ellos tienen tanto dinero que le contrataron un mayordomo personal A las afueras de la casa se encontraba Homero del pasado Quien se encuentra con Homero del presente Ellos deciden unirse para recuperar al amor de sus vidas Mientras que Bart es muy feliz en su nuevo presente Pero la diversión termina, ya que Homero toca la puerta Para recuperar todo lo que le pertenece Y no ha llegado solo, buscó a los Homeros de todos los tiempos Para derrotar al estúpido de Artie Aunque el puro pedo, ya que los jodió a todos con la ayuda de Bart Los Homeros se ponen todo tristes Cuando en eso sale March Y al ver tantos Homeros, queda enamorada Les dice que se dio cuenta que se casó con el hombre equivocado Y que los ama a todos Por lo que decide abandonar a su familia E irse a vivir con un montón de hombres Y ser la esposa de todos Terminando así esta historia Muchas gracias por llegar hasta el final del video Y gracias por todo tu apoyo Espero me acompañes en el próximo resumen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!